Enrique Cerezo ha sido noticia este año porque el Atleti, el club que preside, ha estrenado estadio, el flamante Wanda Metropolitano. Si las ovejas cruzan cada año por el centro de la capital de España, ¿por qué se va a librar el césped del Atleti con lo verde y apetitoso que se ve? ¿Qué contiene esta ensalada? Para empezar, un pastor, una terca abogada y unas mil ovejas. ¿Se saldrán con la suya o será el silencio de los inocentes? Enrique Cerezo, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acogernos presidente y sobre todo enhorabuena por esta joyita porque son ustedes la envidia de Europa. Bueno, pues muchas gracias, buenos días y efectivamente estamos en un gran estadio, un gran estadio que el Atlético de Madrid ha tardado mucho tiempo en construir, pero que al final nuestro sueño se ha hecho realidad y es un magnífico estadio como podemos ver, con todas las comodidades para el aficionado, tanto fuera como dentro y en los alrededores y un estadio muy cómodo, muy bueno, muy moderno y sobre todo un estadio atlético. El pasado 16 de septiembre se estrena el Wanda Metropolitano. ¿Cómo recuerda ese día tan especial y si cree que han conseguido que el alma del Calderón ya esté aquí presente en el Wanda Metropolitano? Bueno, yo creo que efectivamente el alma, todos nos hemos trasladado aquí en cuerpo y alma y esperamos tener aquí un muy largo, larguísimo recorrido. Bueno, pues fue un día brillante, fue un día espectacular, fue un día grande que acabó con una victoria en la Liga del Atlético de Madrid, creo que era la cuarta jornada, conseguimos tres puntos importantes, tuvimos la presencia del Rey de España, de muchísimos ministros y fue un día muy bonito para recordar con un final feliz deportivo y feliz espectáculo al final del partido, con focos artificiales y con todo lo que se merece este magnífico estadio. Perdona, ahí no, ahí no. Un segundito, pues salí un segundito, Enrique. ¿Podemos cortar un segundo la entrevista? No tardamos nada. Eso para pasar por aquí, porque esto es una cañada real. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Usted, el señor Cerezo, yo soy Isabel Benítez, soy la abogada de los pastores para la transhumancia. Es que mire, tengo unos permisos del ayuntamiento, quería presentarle a mi cliente porque tenemos... No, no, perdón un momentito, no, yo no, vamos a ver. Es que necesito que me ayude usted porque es que si no me ayude usted no sé quién me va a ayudar, tengo un follo. Pero, pero, ¿por dónde quieren pasar ustedes? Nada, es que según él, si me permite, se lo le presento a mi cliente y lo hacemos en un momentito. Me han dicho que era usted el único que me podía ayudar y la verdad es que según el papel del ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, tienen derecho a pasar por aquí, porque esto se ha construido sobre la cañada real. ¿Pero por dónde? Pues, según él... Señorita, por favor, vamos, cierra las puertas y que hagan lo que quieran, cierra las puertas. Disculpe, es que de verdad... Pero vamos a ver, señora, señora. Si es que tengo aquí la documentación, se la quiero... Que me da lo mismo, pues vaya usted al ayuntamiento y dígale que... Me quito que me ayude, por favor, señor. Señor Cerezo, necesito que me ayude. Pero, ¿cómo le voy a dejar yo pasar aquí? ¿Pero cómo yo le voy a dejar pasar aquí con un rebaño? Porque es lo que pone aquí, la ley es la ley, yo no quiero asignarle ningún... La ley es la ley, tenemos todos los permisos, que hemos construido esto aquí, pero yo no tengo por qué dejar pasar por aquí. Pero si yo lo comprendo, y yo de verdad, que si llegamos a algún acuerdo... Es que me parece una postura... Es una locura, a mí me parece una locura igual. No sé, que vaya al ayuntamiento y que le proteste al ayuntamiento. Yo lo entiendo, pero ¿y si pasamos aunque sea dos o tres y le hacemos una foto, como que han pasado por aquí? Cierra, cierra, y yo lo siento mucho, señorita, se lo agradezco en todas las atenciones. Es que yo de verdad, si usted no me ayuda, yo no sé ya cómo lo voy a hacer. ¿Le puedo presentar un momentito al cliente, aunque sea, porque si no lo van a hacer de malas? Bueno, Bartolomé Meréndez, el señor Cerezo, él es mi representado. Encantado. La cosa es que teníamos 10.000 ovejas, en un principio iban a traer las 10.000, yo dije que era una locura. Yo lo siento mucho, porque esto está ya cerrado, si esto ya no es... Lo que pasa es que en teoría sí que pueden hacer. Que me parece muy bien lo que puedan hacer, lo que puedan hacer. Yo lo que le digo, esto es un recinto cerrado, tenemos todos los permisos, estamos ya completamente fuera de todo esto, y nosotros, lo que tengan ustedes con un ayuntamiento, será con el alcohol. Señor Cerezo. Son ovejas chuminas, es un cruce entre churras y merinas, es una raza autóctona, es que son muy delicados, de verdad, tendrían que pasar ya. Mire usted, invita a mí. Lo quieren hacer una entera, por ejemplo, antes de aquí, antes de aquí, antes de aquí, antes de aquí, antes de aquí. Esto es para usted, son quesos en mi casa, y los he hecho yo, un regalo para usted. Pues muchísimas gracias. Tres. Esto es el pago por el paso, la cañada, que es muy importante. Es muy importante. Es que le digo una cosa, que yo estoy de acuerdo con usted, que sea cañada o no sea cañada, pero que le digo que por aquí no puede entrar. Yo no tengo nada, no entiendo de cañadas reales, no sé lo que es una cañada real, lo único que sé y se lo digo es que tal y como está hasta ahora mismo, aquí no se puede pasar. Y lo siento muchísimo. ¿Qué hago con los permisos? O sea, usted con los permisos para ayudar justamente y que se lo expliquen. Es que no le puedo decir, yo el permiso yo no se lo he dado. Y yo el permiso no le puedo dejar pasar aquí las orejas porque no se lo puede dejar pasar. Pero un permiso de que es una traición. Ya, que lo sé. ¿Usted sabe lo que es una cañada real? Sí, 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 sí que sé lo que es una cañada real, pero me imagino que cuando se ha hecho esto, sería porque la han quitado, la han cambiado, la han circuncidado, otro sitio. Si es una cañada real, pues si usted pone allí, dé usted la vuelta y baje por abajo. Podríamos hacer eso. ¿Y cómo podemos...? No, baje usted por la carretera, ahí tiene usted una carretera que abajo usted abajo y ya está. Mira, aquí viene la policía. Ahí viene la policía, a ver qué dice la policía. A mí la policía, que diga lo que usted quiere decir. Eso es lo he labrado con todo mi corazón, de verdad. Que lo sé, que lo sé, pero que le quiero decir que ahí tiene usted una carretera para que usted por ahí abajo con sus ovejas y ya no usted lo quiera. Si no le detienen los municipales, pues será una cosa. Buenos días. ¿Estas ovejas que hacen aquí? Buenos días. Son de Bartolomé, es mi representado. Yo soy Isabel Benítez, soy la abogada de los pastores para la transumance y este es el señor Cerezo. Bueno, yo ya les dejo, se las dejo muchísimo. Disculpe un momentito, simplemente aclararé esto. Pero que yo no tengo que aclarar nada, yo ni le he firmado ese permiso ni que se lo ha dado. Yo le agradezco su atención. ¿Estas ovejas son suyas? Sí, señor. Estas son ovejas chuminas de aquí autóctono. A ver, son los documentos que tengo. Mira usted los documentos que está el señor aquí. Bartolomé, tranquilízate. Yo, Bartolomé, lo que le aconsejo es que se dé usted una vuelta por allí, bajo usted para allá y se recoja. Sí, yo entiendo que son lo más lógico. Yo entiendo que son lo más lógico. Yo soy de la Leti a corazón, mire usted. Mire, entre usted, mire usted. Para no lo grabéis. Para no lo grabéis. Sí, sí, te lo digo. Un momento, mi pregunta es, ¿por qué están aquí estas ovejas? Porque tenemos permiso del ayuntamiento. Cuando iban a venir, yo soy el abogado, para que crucen por el campo. ¿Pero cómo van a cruzar por el campo? ¿Quién ha autorizado? Esto es el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, por el amor de Dios, son ovejas chuminas autóctono. Bueno, yo les dejo, pero lo hago para que no pasa. Bartolomé, yo se lo agradezco esta. Pero es que ya no podemos estar aquí más tiempo discutiendo. Pero una cosa, le tengo que pedir un favor personal. Un favor personal. No, no, no. Señor Jerez, una cosa personal. Una cosa, yo sepa igual. A ver, yo le tengo que pedir un favor, yo soy de Guadalajara, no tengo tiempo. ¿Qué puedo hacer yo para hacerme social atleta y quiero que mi familia... Pues eso, venga usted en las horas de Ovidera. ¿Me puede usted ayudar para hacer el papel? Porque yo soy... Yo ahora mismo no, atiéndale usted y lleve usted a donde haga todo. Bueno, si yo me encargo de aquí, no puede ser y de esto. Señor Cerezo, de verdad, aunque son blancas, pero son del atleta y muchas de ellas, de verdad, se lo puedo asegurar. Venga, chicas. A ver, eh... Si es que le estoy diciendo que está autoritando, si se lo llevo diciendo... ¿Puedo sentar en el campo a ver a qué carrasco? Que pasen un poquito. Pero aunque sean tres, tiene que comer. Eh, bueno, que tiene que comer. Llévese usted a comer, aquí tiene usted un restaurante. Y aunque sean tres, no podría... ¿Qué hacemos como... un pase, un pase hacemos? Oye, pierda, por favor. Sí, sí, yo me quedo aquí. Encantado, yo Cerezo. ¿Qué hacemos como no será polo? É un chino inocente. ¿Qué hacemos con el abono? Yo no tengo ningún problema. ¿Qué hacemos con el abono? Hay que salir. ¡Ah! Es que tenemos con las cámaras de trinco. Claro, no eres buen pastor. Bueno, pues queridos amigos, en esta mañana de frío del mes de diciembre, por una buena causa, uno es capaz de hacer hasta esto, hasta dejar pasar las ovejas a un estadio. Colabora con este número de teléfono para la Fundación Inocente Inocente.